Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Estefanía del Águila, Fanny Psiquiatra y el día de hoy les traigo un análisis de personalidad que ustedes me solicitaron que bueno, tristemente es de una persona que falleció hace poco tiempo, que decidió quitarse la vida y les juro que estuve pensando, ¿hacemos o no hacemos este análisis de personalidad? Finalmente decidí hacerlo porque creo que es importante pensar en la situación preventiva y el pensar en a cualquiera nos puede pasar. Así es que el día de hoy vamos a hablar o hacer un análisis de personalidad sobre Daniel Urquiza. Bueno, primero quiero aclarar así muy, muy, muy claramente. Esto es algo, es un ejercicio lúdico. Es una cuestión como una hipótesis. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Daniel Urquiza y lo que voy a hacer es tratar de ver algunos datos que pueden notarse en su personalidad tomando fragmentos de algunas entrevistas que le hicieron y que están aquí en YouTube. Entonces, ustedes saben que un análisis de personalidad, se los he explicado en otras ocasiones, es algo mucho más complejo. Se tiene que conocer a la persona, hacer varias entrevistas, ver toda una serie de características y por eso esto solamente es un ejercicio, que lo estamos haciendo para el canal. Pero lo que sí es un hecho es que hay ciertas características de la personalidad que pueden hacerse notar, por ejemplo, en una entrevista. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar y vamos a tratar un poquito de desmenuzar. Si a lo mejor algunos de estos rasgos de personalidad pudieron haber causado algún problema o hay algo que pudiera hacerse notar. Cuéntame, ¿cómo le haces para sobrellevar tu personalidad? Porque a mucha gente le puede llegar a chocar. Pues mira, siendo auténtico, yo hago y digo las cosas como son, con pruebas, lo que opine la de más gente bien. Entre más piedras me echen, más grande hago mi castillo. Así es que me vale reverenda madre lo que diga la gente o lo que opine. Fíjense, esta es una entrevista que se hizo, esta es una entrevista que fue hace aproximadamente un año, que le hicieron, se lo hizo una periodista que se llama Elizabeth Stein. Y fíjense, así empieza la entrevista, ¿no? Esta mujer le dice, oye, tu personalidad no te causa problemas. O sea, desde el principio como que le cuestiona si hay algo conflictivo. Y él dice, yo así soy, que me aguanten a quien sea, ¿no? O sea, casi no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Ese es para mí envidia. Yo no conozco ese sentimiento. La verdad, nunca he tenido envidia. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Diría Cuco Sánchez. Fíjense, esto me hace recordar mucho una expresión que he escuchado a veces de muchas personas. En que dicen, es que yo soy alguien muy directo, ¿no? Y entonces, regularmente cuando las personas hacen este tipo de comentario de, es que yo soy muy directo, se están refiriendo a la forma en la que me relaciono con los demás, a veces me causa conflictos, ¿no? Esta cuestión de ser muy directos, en ocasiones, puede ser más bien que no hay un filtro entre lo que puede ser, ¿por qué no?, socialmente aceptable escuchar por parte de otros y lo que uno de repente puede decir sin siquiera pensar en las consecuencias que pueden traer las palabras. Y eso definitivamente puede complicar muchísimo las relaciones interpersonales. Pero vamos a seguir escuchando. ¿No te ha afectado a ti que, por ejemplo, que ellas ya no quieran venir o las artistas? A mí no me interesa. Yo no vivo de las artistas, nunca viví de las artistas. Al contrario, ellas vivían de mí. Hablar así de algunas de ellas. Vamos a poner el ejemplo de Galilea y de Rebeca. ¿A ti, en tu marca, no te ha traído ninguna situación que tú hayas visto que bajaran? No, para nada. La gente no las quiere. Y, o sea, se sienten como bordadas a mano, como se sienten muy caca y la verdad me a pedo llegan. Y entonces dices, pues no, o sea, no. Bueno, esta persona, Daniel Urquiza, se dedicaba justamente, era extensionista y empresario. Y, bueno, hacía muchísimas cosas. Hace tiempo tenía un reality show. Realizaba, pues, estas extensiones a personas muy famosas, actrices y demás. Y, bueno, además se decía empresario. En la entrevista en algún momento hablan que él estaba por abrir una sucursal en Beverly Hills y demás. Pero, al mismo tiempo, ustedes se dan cuenta cómo se expresa de las personas. Aquí la entrevistadora le pregunta, ¿no? Que qué ha pasado con estos conflictos que tuvo, por ejemplo, con Galilea Montijo o con Rebeca de Alba. Y así, o sea, llega a hablarse o a preguntarse a lo largo de la entrevista con muchas actrices que en algún momento tuvieron o trabajaron con él o acudían a su programa o a su salón a donde realizaba sus extensiones y habla mal de ellas, ¿no? De alguna u otra manera se expresa de una manera bastante hostil. Y lo que hace notar es que hay un conflicto, ¿no? Algo que me llamó la atención es que no nos hablan de una persona, ¿no? Sino que a lo largo de la entrevista va mencionando a varias personas o la entrevistadora le va preguntando y con fulana y con sultana y con perengana. Y constantemente él habla de que, pues, las cosas no están bien y que, pues, casi, casi ellas tienen la culpa de que haya un conflicto, ¿no? Entonces, esta es la principal característica. Honestamente, a mí lo que más me llama la atención, no solamente de esta entrevista, sino de varias entrevistas que hay en YouTube, es que constantemente habla del conflicto, ¿no? Me parece que de alguna manera era una persona que vivía en conflicto con los otros. Y si pensamos en la personalidad, que es la finalidad de este video, es que, ¿qué hemos hablado del conflicto? No, ninguno podemos vivir así como en paz total, ¿no? Como el Dalai Lama. Pero ese cuidado que se tiene en la convivencia con los otros tiene que ver con la personalidad. Y algo que es muy característico de las personalidades límite o de las personalidades del espectro límite es justamente el vivir en el conflicto. Sin importar el sexo, la edad, la situación económica, la escolaridad, eso no tiene nada que ver con la personalidad. A veces hay personas que viven constantemente en conflicto. Y dicen, estoy enojado y peleado con mi familia, con mi pareja, con las personas con las que laboro, con todos, ¿no? Y a lo mejor la persona no lo identifica como tal, sino que cuando se le va preguntando, cuestionando, va narrando situaciones de su vida, siempre sale la pelea, el conflicto, la inconformidad, la sensación como de que no están respetando, no están valorando lo que yo estoy haciendo, no me están entendiendo, ¿no? Y entonces eso hace pensar justamente en este espectro de las personalidades límites o limítrofes. Aquí en el canal hemos hablado mucho sobre el trastorno límite de personalidad. Sería muy arriesgado de mi parte, pero podríamos pensar que tal vez él tenía algún tipo de, este tipo de personalidades, o a lo mejor algún trastorno de personalidad que le causaba estar en conflicto. Y bueno, se ven algunos rasgos, este, pues muy marcados, tanto narcisistas y también del tipo límite, ¿no? Narcisistas, por ejemplo, hay una entrevista que hizo Mónica Noguera, donde habla, ¿no?, constantemente de la casa donde él vive, su apartamento, las cosas de valor que tiene, como dándole una importancia o un valor muy, muy grande a la cuestión económica, y no hablando como de otras partes de su vida, ¿no? Eso llama un poco la atención, aunque él no es quien narra las cosas, sino la que va a su casa, pero sí es un poco que llama la atención. Y por otro lado, este, como esta sensación de donde habla constantemente de que las otras personas, ese se creían mucho, ¿no? Este, por supuesto que hay personas que son súper creídas, pero algo que es notorio es que habla que muchas personas se creían mucho, ¿no? Uno podría pensar que es el medio en el que se relacionaba, pero también creo que hay otros factores que influían en cómo él estaba relacionándose con los demás. Ahora, ¿qué es lo positivo y lo que a mí me hace más ruido? Bueno, honestamente, como siempre, el fallecimiento de cualquier persona es algo que es algo causante de mucho dolor, ¿no? A mí me hace pensar, bueno, ¿qué dolor él tenía? Él decía que hay una carta en donde, hay varias entrevistas donde él habla que tenía depresión. ¿Qué sería lo que él vivía o cómo se sentía para poder llegar a pensar en quitarse la vida, ¿no? Creo que eso es muy importante, el pensarlo independientemente de su personalidad. Las personas que viven en conflicto sufren, ¿no? Los seres humanos, por naturaleza, somos seres humanos sociales. Necesitamos de la convivencia armónica con los otros. Y cuando por alguna razón, ya sea de nuestra crianza, de nuestra historia, de cómo nos fuimos formando, tenemos una dificultad para relacionarnos con los otros, nosotros sufrimos. Y las personas que tienen rasgos límites de personalidad, todo lo viven de una manera mucho más intensa. Y vivir en un caos o en un conflicto constante, cansa muchísimo, ¿no? Yo no podría decir cuál fue la causa específica de su fallecimiento. Hay por ahí algún video donde hablan de una carta que él realizó antes de fallecer, pero realmente no sabemos si es real, ¿no? Al 100% la carta. Pero lo que es un hecho es que sí creo que alguien que vivía en un conflicto constante probablemente sufría, sufría bastante. Ahora, él decía que tenía depresión, ¿no? La depresión, hemos dicho que, por supuesto, que es algo que se caracteriza por tristeza, por soledad, por desesperanza, pero también es algo muy particular. No todas las personas viven la depresión de la misma manera. Y por otro lado, la impulsividad también es un factor muy importante en las cuestiones de suicidio. Por ejemplo, porque cuando alguien es muy impulsivo, tiene un riesgo mayor de poder llegar a lastimarse o autoinfligirse algún daño, ¿no? O también de lastimar a otros. Entonces, aquí hay varias cositas que llaman la atención, ¿no? Una depresión crónica que él había referido que creo que estaba muy relacionada con su personalidad y que eso lo cronificaba mucho más. Y por otro lado, esta cuestión impulsiva que, bueno, a lo mejor hasta, fíjense, el hablar de esa manera en las entrevistas creo que me habla un poco de impulsividad, ¿no? Porque regularmente un cierto filtro hay personas que dirían, no, pues, aunque yo piense al 100% eso, pues, no lo puedo decir así, no me puedo pelear, ¿no? Con todo el mundo, ni decirlo así porque no tengo pelos en la lengua, ¿no? O sea, creo que ahí nos habla un poco de la impulsividad y creo que eso también lo puso en riesgo. Entonces, ¿cuál sería el aprendizaje, ¿no? De esta situación. En primer lugar, que si hay alguna persona, que él es una figura pública, por eso es que supimos de lo que le sucedió, pero si hay alguna persona que constantemente se siente inconforme, en conflicto, incomprendido por parte de los otros, hay que tener un foco rojo, ¿no? O sea, hay que ver en nosotros mismos y ver, a ver, suena un poco raro que yo constantemente me sienta enojado, en conflicto, ofendido y que como que me agarro del chongo con todo el mundo y me siento que poca gente puede entenderme, ¿no? Si está sucediendo eso, es probable que haya algo en nuestra personalidad que nos esté hablando que hay una dificultad para relacionarse. Y en esos casos, hay que pensar en una situación preventiva. Yo desconozco si Daniel Urquiz acudía con un psiquiatra, pero hubiera sido necesario, si él estaba viviendo en un conflicto constante, que hubiera tenido la atención por parte de un psiquiatra y de un psicoterapeuta. Porque creo que eso le hubiera ayudado a que las cosas hubieran sido un poco más fáciles. Y tal vez hasta hacer cierto insight, vuelve de, caray, o sea, algo está pasando que me estoy conflictuando con los demás de forma constante, ¿no? Porque es muy triste, pues, era una persona que era emprendedora, que tenía un negocio exitoso, que estaba haciendo cosas, o sea, que había cosas positivas, pero por otro lado, que sus relaciones interpersonales parece que estaban muy, muy, muy deterioradas, con muchos problemas. Y seguramente eso influyó, ¿no? En su estado de ánimo y que él hubiera podido cursar con depresión, que sabemos que la depresión es la principal causa que puede llevar a una persona al suicidio. Pues bueno, amigos, esta fue en esta parte, ¿no? Como este cierre, lo quiero ver como, ver también la parte positiva de poder entender, hacer un insight en nosotros si estamos en una situación así o si conocemos a alguien así, a lo mejor mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, que veo que está mi novia, ¿no? Que está en ese constante pelea y conflicto con el mundo. Decirle, hoy, de alguna manera, tal vez necesites ayuda por parte de un psiquiatra y no es una ofensa, es simplemente buscar ayuda. Amigos, espero que este video les haya gustado y por supuesto, síganme dando sugerencias de qué más quieren que hablemos en el canal. Les mando muchos besos y muchos saludos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!